Angel Man, Jesus Drawing, Idealogema Ok, ok, ya empezó, nuevo video ya se subió Tranquilo, escucha y pon atención, que de lo demás me encargo yo Y si señores, si soy yo, dale play que ya inició Viernes de video y un video nuevo comenzó Hola amigos a los que me ven, Jesus Drawing si no la saben Toma asiento y pásala bien, déjame tu like, comentario también Soy de DC y de Marvel, dibujo en tinta de pastel Lo imposible van a ver, hoy dibujamos al Joker Ya soy el vlog, no necesito nada Dibujo ideas de mi lápiz para tu flama Ya soy el vlog, no necesito nada Me dicen Picasso que tengo buen trazo Soy uno mismo, no tengo reemplazo No hay goble, universo, este no es el caso Y me siento Saitama, el cáscaronazo Ricky, Morty, Goro, Chucky En tendencia siempre al topi Joker, Harley, Bunny, Foxy ¿Dónde ha quedado este Freddy? Las cámaras puestas hasta el día De noche trabajo en una pizzería Son cinco noches lo que duraría Y mira mi suerte, ¿quién lo diría? Algo raro lo que pasaría Escucho los ruidos por la rejilla Son personajes, cobraron vida Deja recargo la batería Me pongo atento a revisar Pagan de rato, cambian de lugar Vienen por mí, pues me quieren matar No creo que Freddy's quiera jugar No creo que Freddy's quiera jugar Ya soy el vlog, no necesito nada Dibujo ideas de mi lápiz para tu flama Ya soy el vlog, no necesito nada No necesito otra vez Deja ver que hagamos Y no con lo que me doy Si me damos las 5 Si meilibres de mi Mona Tengo mucho la try Si me llamo en un habit Un sueño, no necesito nada Y si te bloqueo Vídeo ideas de mi Bueno chicos, espero de corazón que el video les haya gustado, a mi en lo personal me ha encantado. Quiero darle las gracias a mi amigo Ángel May, quien es el creador de esta maravillosa canción. También abajo les dejo el link de su canal para que vayan, lo sigan y le den muchísimo apoyo porque realmente es un chico demasiado talentoso. Vayan y díganle que vienen de parte de JesusDrawin. También chicos, quiero agradecerles a todos ustedes por su inmenso apoyo al canal. De verdad, estoy muy agradecido con ustedes, gracias por estos años, gracias por su apoyo, gracias por su cariño. Y sería todo de mi parte chicos. Nos vemos en un próximo video. Chao.